El señor Saúl Ubaldi ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien Por sobre todas las cosas La alegría de verlo amiguito A su programa Que tanta bondad tiene para con el pueblo argentino Ubaldini estuvo por San Cayetano ¿Cómo le fue? Bueno, en principio hace muchísimos años Que vamos Y lógicamente con la fe El ansia De darle gracias Y por sobre todas las cosas Orar Por aquellos sectores desprotegidos Usted sabe que a mí me sorprendió Porque yo fui el viernes a las 11 de la noche Cuando faltaba una hora nada más Para que concluyese el día Y había una cola de 15 cuadras Que llegaba hasta el estadio de Velesar Que mejor dicho no, una cola, dos colas Una para el santito y la otra que va para el altar Y realmente pensé Digo, pareciera que Las difíciles circunstancias Los momentos duros son los que revivan la fe, ¿no? Lógicamente Hay que agradecer a todos aquellos Que han logrado El sostenimiento De un trabajo Hoy que está tan difícil Y por otro lado Aquellos que van a solicitar Permiso Por favor, no me diga eso Perdón, yo te dije dos cafés El que trabaja soy yo Muchas gracias Y yo no tengo derecho A tomar café con ustedes, también Perdón, ¿y lo de la campera? Y pasé la... Pasé pareja con el señor... Pero cuando vino Maradona No se vistió de futbolista No, no, no ¿Y por qué ir de campera? Y porque él usa campera también Y para que nos sentamos más cómodos Bueno, espere que yo sigo Cuidado que voy a sacar dos Mire, Azulca, yo le voy a dar Aleluya Pero perdón, yo pedí dos cafés No, tres Muchas gracias ¿Cuánto quiere? Una Ubaldini, por favor Tome así ¿Quiere el azúcar usted? No, me tomo más ¿Sabe que nosotros Los muchachos de la barra A usted nos gustan por los populares? Exacto No, no le pongo azúcar No, no le pones No, no le pones Tiene las reacciones que tiene usted Ubaldini, usted me estaba hablando Entonces de San Cayetano ¿Y durante cuánto tiempo Hizo la cola? Bueno, hemos llegado un rato Hemos entrado Hemos conversado con los fieles Y en mérito a las Hemos agradecido En mérito a las actividades que usted desarrolla cotidianamente Entró y salió rápidamente Bueno, no, hemos estado un rato Hemos hablado con el derrote Hemos orado Y lógicamente Es un tiempo que quiera Dios Siempre lo tenga Ubaldini Cada 7 de agosto estar presente Qué hermoso ve tanta gente con tanta fe, ¿no? Exacto Qué lindo es eso, ¿eh? Esperanza, fe y amor Exactamente, sí Y amor Sobre todo las cosas Es lo que dice mi vieja Eso Sobre todo las cosas El amor Es lo más importante Ubaldini, usted nació en un parque patrillo No, no preferiría Ubaldini, con todo el respeto que usted merece Vamos a fijar las reglas claras de juego para esta nota Usted se trajo la campera Se trajo el cafecito Se acullaró ahí Sí, porque usted el cafecito no lo trajo No, por eso si quiere Si quiere escuchar Yo se lo agradezco Si quiere escuchar, escuche Pero le pido por favor que no participe No, yo le quería decir Sí, que prefería compartir un aperitivo Con un zungachit Un sanguchito de mortadela Vamos a ver, chico Es mucho mejor Sí, mucho mejor Pero Ubaldini, mortadela en el reportaje Sí, porque la mortadela es una de las fases especiales Que hemos comido nuestra crianza, ¿verdad? La mortadela es del pueblo, señor ¿Qué le parece comer? La mortadela es el jamón de los pobres Pero le parece muy bien Pero ahora la van a comer ¿Qué tiene que ver, señor? Tenemos la suerte de poder elegir bien Otro jamón ni siquiera pueden comer Eso también Bueno, seguimos con la nota Perdón, ¿vamos a comer mortadela o vamos a hacer un reportaje? Bueno, haga el reportaje Ubaldini, usted me dice que nació dónde? En el hospital Salaberry Mataderos El vestido de diciembre, en 1937 ¿Tiene 49? Sí, voy a cumplir 50 50 años ¿Mi sándwich de mortadela tiene tanta dignidad como el mejor sándwich de jamón o de cabrera? Ojo Pero nadie... No, me olvidé de decírselo Me acordé Me acordé ¿Podemos dejar la mortadela tranquila por un ratito? A ver si ahora vamos a decir discriminación social de los emputidos Ahora podemos estar ¿Por qué? No Embutido no, embutido será Hemos conocido cada mortadela que era para sacar el sombrero Y cada sándwich que era para aplaudirlo Lógicamente, que era lo que valía Exacto ¿Le molesta? Si sigo, Blanc Perdón, que iba a decir Guadini Se recuerda siempre De la parada de los cafés Todos los que trabajaban La mortadela era un deleite Y sigue siendo un deleite la mortadela bien hecha ¿Está visto? El esto que yo no lo quiero entender Composición Yo no entiendo Composición tema La mortadela es esto hoy Por favor ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue dependiente de farmacia A la edad de 10 años En una farmacia que se llamaba Cachauta Que estaba en Emilio Castro y La Razabana De cual tengo el mejor de los recuerdos Pues el encargado de la farmacia Me permitió hasta los 16 años seguir estudiando y trabajando ¿Y qué estudiaba? Usted me permite Industrial Me crees y yo le digo Escúcheme, le digo en serio Yo laburaba en una farmacia también Cuando tenía 10 años Y me acuerdo Nunca me había olvidado Que me acuerdo el farmacéutico Es un anédodo Un anédota Un anédota No se ve Una anédota Me acuerdo Vine una señora a comprar sale de Carueno Y no había sale de Carueno Y el farmacéutico Me mandó a la esquina que había un almacén en la otra cuadra A la calle Carueno Me dice, traete No, traete dos kilos de sal De sal gruesa Y yo traje dos paquetes ¿Se acuerdan? Eso de papel de sal gruesa Costaba cinco hoguitas cada uno Y él agarró Lo volcó en el frasco Y trajo el frasco que decía Sale de Carueno Y la agarró con un cucharón Y le dio a la señora la sale de Carueno Se lo cuero por mi abuelita La emoción que sentía un cadente de farmacia Era recibir la propina Cuando llevaba algún medicamento Creo que Minguito también la habrá sentido Sí señor He recibido Es una satisfacción en serio Exactamente Es emocionante Es emocionante Máximo cuanto es el primer dinero que uno gana trabajando Sí Y a según de donde venga Porque de pronto da vergüenza, ¿no? Completamente A recibir una propina Según la gente a quien tenga el tiempo que se la da No sé si es cuestión de jeta o cuestión de qué, ¿no? Claro A según quien se la dé, ¿no? Porque de pronto este... Me parece apasionante el diálogo ¿Puedo? 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 Perdón, Guadini ¿No le gusta el tema? Yo le pido... Yo le pido que no haga alianzas que no le resultan convenientes Ah, tengo una queja contra... ¿Cómo no? Contra la GST, tengo una... ¿Qué es la GST? ¿La GST? ¿Qué es la GST? ¿Él tiene algo que ver con la GST? ¿Cómo no es el capo? De la CGT De la CGT Bueno, CGT ¿Qué quería preguntar? No, porque desde que empecé en el alcalabura Yo quiero... Me quiero afiliar Y no encuentro donde afiliarme No encuentro el sindicato de los ascritos ¡Fórmelo! ¡Fórmelo! ¿Se puede formar? ¿Cómo que no? Pero perdón Porque toda actividad Sí, señor Que sea legal Para trabajar Y que sea Defender los derechos de ese trabajador Se formalice No vale solamente la cantidad Sino la calidad Pero usted tiene calidad Sí, señor Y cree su sindicato Sí, señor Porque los ascritos Los ascritos somos pensantes Cubrimos cualquier puesto Somos el comodín de cualquier institución Lógic Que andamos manucios De uno para otro Perdóneme, seré curioso ¿Cuántos ascritos tienen para el sindicato? Es uno solo ¿Quién es ese uno solo? Yo ¿Y se puede formar un sindicato Con una sola persona? ¿Cómo no? Haga lesión Haga lesión ¿Ah, sí? Cuidado con el escrutinio, ¿eh? Es que el partido está planteado Dos contra uno Y eso es desventaja ¿Y fue al fútbol ayer Hablando de desventaja? No, no, estuve viendo La televisión ¿Sigue siendo hincha de Huracán? Hasta la muerte Nunca se ha vio ideal ¿A pesar de las pocas satisfacciones? No, muchas satisfacciones Huracán me ha dado Más que satisfacciones deportivas Quizás amigos Que vale muchísimo más Y compañeros Que hasta hoy Seguimos disfrutando Con aquel huracán del 73 Que va a ser Iperdurable En el recuerdo No solamente de los huracaneses Sino de todo el fútbol argentino Ubaldini, yo tengo entendido Que usted trabajó En los mataderos Que antes estaban En Parque de los Patricios Hasta después instalarse Donde están hoy En la zona de mataderos Pero lo que no encuentro Es la vinculación Entre su trabajo en la farmacia En los mataderos Y cómo llega A los cerveceros Bueno, en principio Hay que contar los años Toda mi vida he trabajado En el matadero Que fue Gloria Del barrio Trabajó un grupo de muchachos Que un día desapareció Desgraciadamente Y tuvimos que rumbear Para diferentes sectores Anduve trabajando En el Smithfield Que luego fue cooperativa En Zárate Luego fui a Puerto Vilelas En el Chaco Luego volví al Wilson Que era Fasa Y luego a posterior Ya prácticamente Sin trabajo en el Wilson Tuve que escribir Cosa que nunca había hecho Y entré a trabajar En la compañía Argentina Elevadura Y Gualdini Gualdini No, Gualdini No, le quería preguntar Con respecto A lo que le preguntó a usted ¿Qué es usted más capo De la CGT O de los cerveceros O bicerveza? A los cerveceros Tengo mi secretario general Que es el compañero Jorge Barilachi Y en la CGT Estoy encargado Del consejo directivo De la CGT ¿Usted iba a bailar? ¿A usted le gusta el tango? Sí ¿Iba a bailar al social Rivadavia? No solamente el tango Todo lo que sea música nacional Todo lo que sea música nacional ¿Iba a bailar al social Rivadavia? Sí Tengo entendido Que al social Rivadavia Para entrar Había que llevar camisa blanca ¿Es cierto? Bueno Era uno De los requisitos Necesarios A los efectos De conservar la tutela Que en aquel tiempo Tuvimos el gusto De vivir Quizás Teníamos las mujeres Y los hombres Mejores vestidos del mundo Y todavía quedan en mi memoria Cómo iban Vestidos Trabajadores Porque éramos todos trabajadores En su gran mayoría Queríamos sobresalir En lo que era la postura Y la mujer En resaltar su belleza Que no hacía falta Porque ella era bonita Pero que dejó Los mejores recuerdos En nosotros Éramos dandy antes Exactamente ¿Éramos qué? Dandy, dandy ¿Usted también era dandy? El empilche El hombre era un dandy Ah Usted sabe que por ejemplo Cuando uno se refiere A una persona Como que es muy viva Muy perspicaz Dice es un rana bárbaro Y tengo entendido Que lo de rana Viene del parque De los patricios Del barrio de las ranas Donde se pescaban Y después se vendían En los restaurantes Exactamente Como también Hay partes De diferentes tangos Que Algunos lo ejecutan Y no saben Ni siquiera su letra Cuando el gran Gardel decía Que la fontana Y muchos Que ni saben Que es la fuente En italiano Donde se bebe No solamente La circunstancia Del amor Sino todo aquello Que lleva El sentimiento De cada expresión Nacional Nuestra pura Por eso Le digo Que no solamente El tango Sino todo lo que sea Nacional Todo lo que sea Argentino Nos agrada Eh A mí me interesa Gualdini Este Después yo quiero Hacer una pregunta Haga, haga No, no, haga Acá Sí Haga acá No, no, haga la pregunta No, no Yo le hago la pregunta Ah, bueno Este Es cierto Que se dice Que después del 6 de septiembre Usted va a ser Ministro de Economía Es un absurdo Es un absurdo ¿Qué tiene que ver? Pero como Usted no le está preguntando Un montón de cosas Pero no absurdas ¿Cómo va a ser Ministro de Economía Ubaldini? Sientese, miguito Sientese No, me voy No me voy Sientese Sientese Yo lo voy a contestar Con otra pregunta Mire, usted lo que pasa Es que hoy Más que un entrevistado Trajo un amigo Está en ventaja Yo le voy a Otra pregunta Si contesta todo No venga contestando Es verdad Que después del 6 de septiembre Usted Va a realizar Un desfile de modelo Y va a ser La estrella exclusiva De ese No sé ¿De dónde lo sacó Ese? Obaldini Es un poco serio ¿Ese? Si usted va a ser Ministro de Economía ¿Por qué no puede ser Modelo, mindito? No me voy Me la pico Lo dejo a los dos solos Le mando un gran cariño Para su mamá Lo mismo le decía a Mingo Bueno Le he traído un pequeño presente Muy pequeño El nombre de los trabajadores argentinos Mingo Por toda su voluntad Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video